Os quería mostrar lo que he comprado, vale, y bueno, ya os digo, es algo que me habéis pedido durante mucho tiempo Y por fin ya lo tengo en mis manos, vale Aquí la tenéis, chicos Esta es mi nueva webcam Es la webcam que voy a utilizar para grabar las nuevas series, vale Ahí la estáis viendo, bueno, ya voy a empezar a utilizarla porque básicamente se me ha jodido la anterior, vale O sea, esta webcam ya se me ha jodido, vale Si queréis ver el unboxing de Playstation 4, pues lo puedo subir en los próximos días, vale Y puedo mostrar todo lo que trae, puedo incluso iniciar la Playstation 4, mi primera vez en Playstation 4, etc, vale Así que si lo queréis, un buen like al vídeo y lo subo en los próximos días, vale, chicos Así que bueno, chicos, me he pillado la webcam Logitech 920 Esta webcam graba a 1080p HD, vale En teoría graba de la hostia, graba bien, graba muy bien, se me va a ver bastante nítido, vale Ahí está, mi nueva webcam, chicos Ahí me estáis viendo, eh Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal nos va, tío A ver si me veis bien El objetivo es que me veáis de puta madre, ¿sabes? Perdón por la palabrota Esta es mi nueva calidad No sé qué os parece ¿Os mola? ¿No os mola? ¿Me veis bien? ¿Me veis mal? La verdad es que hay diferencia Yo ahora estoy viendo mi imagen ahí en el ordenador Y la verdad es que estoy notando una gran diferencia Si me ve más nítido Estoy muy contento, yo tenía miedo de probar esta webcam De ver a ver cómo me iba a ver y todas esas cosas Pero quiero que vosotros me dejéis en los comentarios a ver cómo me veis De verdad, si la calidad ha mejorado, si no ha mejorado Ya os digo que la iluminación es lo que me falta, ¿no? Comprar algunos focos, ¿vale? Ponerlos aquí atrás en la pared, ¿vale? Me gustaría poner aquí un par de focos, ¿vale? Para iluminar un poquito más la habitación Porque esta habitación tiene muy poca iluminación Ya en el 2.0 me vais a ver increíble ¿Vale? Me vais a ver bastante bien Y además, pues, voy a hacer más vlogs Porque ahora ya podré hacer vlogs Yo antes me echaba para atrás porque Quería hacer un vlog, pero decía Joder, con esa calidad de mierda que tengo, tío Yo me atrevía, ¿sabes? Y al final, pues, a veces no lo hacía Así que esta es la primera mejora que se viene para el canal, chicos Próximamente se vienen nuevas mejoras Nueva capturadora que va a grabar a 60 fraps ¿Vale? Veréis el pez con todo el lujo de detalle ¿Vale? Y además de eso, pues, la Playstation Y algunas cosillas más que voy a mejorar ¿Vale, chicos? Muy bien, chicos, pues llegamos a la parte final del vídeo Y quería mostraros la nueva portada de FIFA 18 ¿Qué os parece la nueva portada? Pues la verdad es que yo pensaba que iba a ser una portada Pues un poquito, no sé, diferente Pero, no sé, como que no se la han currado mucho, ¿eh? O sea, pero bueno, simplemente es una portada Tampoco hay que darle mucha importancia Porque, al fin y al cabo, lo que importa es el videojuego ¿Vale? Así que, que bueno La portada es lo de menos Dejadme en los comentarios a ver qué os parece Si os gusta o no os gusta Bueno, chicos, pues para terminar Me gustaría mostraros una foto La estaréis viendo en pantalla ya, seguramente En la cual se puede ver a Ronaldo Y a Garth Bale calentando justo antes del partido Parece ser que será una nueva cinemática Pero, eh, no sé si eso es un montaje O es real Entonces, no sé, estaría bastante guay Que justo antes de los partidos Se vean a los jugadores calentar Ya sabéis, eh, saltan media balantes Para calentar un poquillo Pues esos momentos previos del partido La verdad es que están muy guays Y molaría verlo en FIFA Lo que pasa es que, bueno Al fin y al cabo, eh, yo creo que Ahora pensándolo Nos cansaríamos, ¿no? De siempre ver lo mismo ¿Vale? Y más si dura mucho, ¿no? Esas cinemáticas Pero bueno, una cinemática ahí Cortita y tal Calentando Pues la verdad es que estaría bastante guay Dejadme en los comentarios A ver vosotros qué pensáis Si creéis que esto es un fake O creéis que es verdad Ahora me estáis viendo ahí Un poquito atrás Porque tengo el foco aquí, ¿vale? O sea, tengo la mierda esta aquí Que la voy a poner aquí, ¿vale? Para que se me vea un poquito mejor Y bueno, chicos Por último, os quería comentar El horario de la games Con Ballena Pues sabremos más noticias Sobre FIFA 18 Habrá nuevo trailer Atención Ballena Porque tendremos nuevo trailer Y ahí pues seguramente Mostrarán muchas más cositas De nuevo FIFA 18 Mañana, chicos Atentos En mi canal Porque vais a tener Toda la información, ¿vale? La voy a subir toda A mi canal Pues a partir de las 6 y media, ¿vale? 6 y media de la tarde Creo que hora española 6 y media, ¿vale? Empezarán a salir Informaciones de FIFA 18, ¿vale? Es la conferencia En este caso De Electronic Arts ¿Qué os parece la nueva webcam, chicos? ¿Os gusta? ¿Os gusta la nueva calidad? ¿Me veis bien? ¿Vale? No sé si me veis bien ¿Me veis mal? Que lo importante Sois vosotros, ¿vale? O sea, yo hago estos cambios Para que vosotros me veáis De la mejor manera posible O sea, si el gameplay Sea perfecto Pero bueno Que al menos Pues veáis calidad En el vídeo ¡Ah! ¡Ah! Me he hecho daño Y deberían haberlo hecho Hace muchísimo tiempo Porque ya tengo medio millón Mucha gente me lo recuerda Que tienes medio millón Y no haces para mejorar Pues bueno Ya he hecho la mejora De la webcam Así que espero Que os mole muchísimo Así que nada, chicos Yo me despido Espero que os haya molado Este vídeo Ya os digo Este vídeo es básicamente Para saber vuestra opinión Para tener un feedback Con vosotros Referente pues a esto A mi nueva webcam Y ver cómo me veis A ver si me veis bien Me veis mal O tengo que ajustar Algo de la webcam Porque no he mirado Mucho la webcam Sé que está grabando 1080p ¿Vale? Pero tengo que mirar Las configuraciones avanzadas ¿Vale? Que aún no le he metido Mano a eso Y la iluminación Un poquito más de iluminación En esta habitación ¿Vale? Así que nada, chicos Yo me despido Un saludito a todos Y nos vemos en un próximo vídeo ¿Vale? ¡Guapetones! Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!